Bienvenido gente, estamos acá en un nuevo video para ganar, estoy recién levantado, son las... Alexa, ¿qué hora es? Son las 12 y 4 de la tarde Bueno, las 12 y cuarto de la tarde, 12 y cuarto o 12 y cuarto, bueno, no Ya, bueno, hoy tenemos el cumple de Sachi, así que nos vamos a levantar, es media tarde, yo tenía que estar a las 12, así que nada Nos vamos a levantar, nos vamos a cambiar y vamos a estar pronto, vamos Bueno, acá tenemos mariconera, no, mariconera, eh, celular, billetera, con las dos, las conchas, la elote Y nada más, creería yo, el celular Y listo, tenemos mariconera ahí Vamos a ver qué onda la ciudad de Salto, amigo A ver, hola mundo Ya salió, hace calorcito, ya quedó más hoy Así que, nada Vamos a ver qué cuece hoy Bueno, nos vamos a levantar las teclas, ya las tenemos acá Y nada, ahora ya salimos Ahí para ver lo de Sachi Estoy todavía re dormido, pero bueno Así estamos, loco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo por el Sachi Bueno, nos calzamos los Jotas Acá está John Salimos afuera Cerramos Cletoide Calzamos Cleta y nos vamos, loco Así es Ya estamos yendo Es poquito Les voy a tirar una gata Yo de mi grupo de amigos soy el que más lejos vive Y bueno, ir a la quinta del Sachi Es como un beneficio para mí porque queda re cerquita Así que nada, beneficio quizás Bueno, acá estamos yendo Vamos a darle todo por el Sachi Bueno Ya estamos llegando No pasó mucho tiempo Ponele que le puse Menos de 5 minutos, menos Estamos acá, acá derecho Así que Nada Ya arribando, loco Acabo en el Sachi de cumpleaños Acá, loco Estoy, soy Puedo decir, tengo el orgullo de estar acá Con estos pibes Sobre todo con Se pasa si son No Bueno Con aquel muchacho Decía allá Volví a boliche Volví a boliche La vuelta épica De galletas Y bueno, después los reales Acá estamos tomando un Fernando Cabenay ¿Qué momento llevo chiqui? Con todos los cuales Trae la cara por no Se queda cortina No, pero tenemos más ¿Qué te pensás? Y es más, creo que queda uno Está ahí en la heladera Y ahora la cara está trayendo otro más ¿Qué? ¿Otro? Ya está, ya está, me parece No, no Ya está, no queda más Ya está Amigo, hay un champán acá Sí ¿Y por qué no lo estamos abriendo? Acá estamos dos días después Fetejando 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 El real de un planio Mirá, teniendo una galleta Vení, por favor Vení El segundo protagonista de mi un planio Este muchacho Si no estaría galleta Si no estaría galleta No sería el real Uy ¿Qué posible? Mirá por encima acá India también India también Es parte de De la familia Pero bueno, gente Nada Espero que hayan disfrutado el blog Bueno, ya está, gente Like Suscribirse Y ya está Si ustedes saben todo eso Ah, sigan a Ignacio Costantini Nos vemos Bueno, queridos suscriptores Perdonen por el tamaño del video Es muy cortito Pero bueno Hubo varias ocasiones En las que no lo quise grabar Así que No, porque No pintaba Punto y coma Así que nada Otro Voy a dar otro espacio más Para avisarles Que ya somos Más de 80 suscriptores Para algunos será poquito Para mí es una banda Así que nada Se lo agradezco mucho Con este daily vlog Así que ya saben todo Beso, abrazo Like, suscribirse Compartan Que es lo más importante Y bueno, nada Nos vemos en la próxima